Nuestro grupo de investigación es BALAD, que es el acrónimo de bacterias lácticas y aplicación tecnológica. Nuestra actividad investigadora se centra en cuatro principales líneas de investigación, leche y productos lácteos, miel, masas fermentadas y tecnología culinaria. En la primera de las líneas, la aplicación fundamental es en la caracterización de quesos y en el diseño de cultivos iniciadores. En la línea de miel es evaluar su calidad y la determinación de algunas propiedades antimicrobianas. En el caso de las masas fermentadas es el uso de masa madre y la sustitución del gluten. Y en la línea de tecnología culinaria es evaluar la calidad sensorial y nutricional de determinados alimentos cuando son sometidos al cocinar. Un ejemplo de la línea de leche y productos lácteos es en la caracterización de quesos, como el queso baldeón, el queso zamorano, o en la recuperación de variedades tradicionales como el queso de armada o el queso de valdeteja. En el caso de la miel es su utilización como conservante de alimentos sustituyendo aditivos químicos. En el caso de las masas fermentadas es la preparación de panes con masa madre, sin gluten, y en las que se han incorporado también ingredientes biofuncionales como las algas. Y en la tecnología culinaria, durante el cocinado, por ejemplo, de las setas o de unas legumbres. En Exposciencia lo que vamos a realizar es un taller sobre los sentidos, es decir, conocer cómo funcionan los sentidos y su uso en el control de calidad de los alimentos. Todos de una manera consciente o inconscientemente, cuando vamos a comprar al supermercado, elegimos un tipo u otro de alimento en base a unos atributos visuales, por el oído, etc. Es muy importante conocer cómo funcionan los sentidos porque eso nos permitirá seleccionar alimentos de mejor calidad y por ende, a la larga, tendremos una alimentación más saludable y más placentera a largo plazo. ¿Quieres saber más? Nos vemos en la Exposciencia de la Universidad de León.